El valor de hacerlo juntos ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta cita diaria. Los beneficios financieros y sociales son parte clave de lo que una entidad como JFK le ofrece a sus asociados. De allí que sea muy importante hablar sobre esos beneficios que se pueden seguir disfrutando cuando se actualiza el aporte social. Acompáñenme. Pues en principio, ¿qué tal si conocemos cuáles son esos beneficios financieros a los que un asociado puede acceder si actualiza su aporte social a 580 mil pesos? Hola, mi nombre es Leidy Correa, actual líder de procesos de la cooperativa. Es un placer contarles que por actualizar sus aportes sociales, los beneficios financieros a los cuales pueden acceder nuestros asociados son los siguientes. Tenemos los beneficios asociados a la línea de crédito con garantía hipotecaria que consiste en que la cooperativa asume el costo del avalúo comercial y del estudio de títulos. Asimismo, la cooperativa también asume el costo del seguro contra incendio y terremoto que deben de tener todas las propiedades que se dan en garantía en este tipo de crédito. También pueden disfrutar de la tarjeta de débito sin cuota de manejo. Al igual tenemos el beneficio de auxilio de desempleo y la cooperativa también asume el costo del seguro de vida con el cual están respaldadas las obligaciones de nuestros asociados. Adicionalmente, para las líneas de microcrédito, asumimos el costo de la comisión MIPIME, el cual deberían pagar los comerciantes, pero en nuestro caso la cooperativa lo asume. Y por último, pueden seguir accediendo a créditos con amplios plazos y en caso tal de tener alguna novedad en su vida, también tenemos el auxilio de incapacidad total y permanente. Bien, esto en cuanto a beneficios financieros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios sociales a los que se puede acceder cuando se tiene actualizado el aporte? En el grupo de nuestros beneficios sociales tenemos los siguientes. Pensando en el bienestar y la salud mental de nuestros asociados, tenemos los eventos culturales y conciertos a los cuales los asociados pueden asistir de forma gratuita. También tenemos nuestro súper exitoso aguinaldo navideño que lo hacemos en diciembre. Y tenemos auxilios económicos por solidaridad ante algunas eventualidades que nuestros asociados puedan tener en sus vidas. Y finalmente tenemos las asistencias JFK de Acompaña. Uno de los propósitos de la cooperativa al contar con todos sus beneficios para nuestros asociados es diferenciarnos de otras entidades del sector financiero y principalmente pensar todo el tiempo en su bienestar, en la optimización de sus recursos, en cómo facilitarles su vida financiera. Y por eso es que es tan importante actualizar el aporte social para no perder la posibilidad de acceder a ellos. Finalmente, ¿un asociado cómo puede actualizar? ¿A través de qué medios puede actualizar ese aporte social? Actualmente nuestros asociados se pueden dirigir a cualquiera de nuestras oficinas para actualizar soporte social y próximamente estaremos habilitando otros canales de recaudo que van a evitar el desplazamiento de nuestros clientes. Y para ello, pues los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y también de su correo electrónico porque allí les estaremos dando toda la información. También los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.jfk.com.co para consultar más información. JFK, el valor de hacerlo juntos. Muy bien, gracias por acompañarnos y contarle a todos los asociados de JFK los beneficios que trae para ellos actualizar ese aporte social. Recuerden suscribirse a todas las redes sociales de esta cooperativa para que estén atentos a toda la información y a las novedades que JFK les trae. Gracias por su compañía. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.